El Espíritu Santo, promesa del Padre, se está derramando Bendiciones del Cielo, pueden contemplarse cual lluvia temprana Mensajeros del Cielo, su mensaje predica, me canta mi hora Y una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día explendente del Pentecostés Y una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día explendente del Pentecostés Si nosotros pedimos la unción de lo alto, también gozaremos Y el Espíritu Santo, llene nuestras vidas de gozo y de paz Bellos dones tendremos y de fiesta estaremos cantando aleluya Sanarán los enfermos al ponerle las manos porque Dios es el mismo desde ayer hasta el fin Sanarán los enfermos al ponerle las manos porque Dios es el mismo desde ayer hasta el fin En el día anhelado cuando Cristo descienda con grande potencia Cantarán las estrellas, cantarán las estrellas, los cielos y mares, los ríos y montes Y todo el universo lucirá rey a gala con gloria de Cristo Que glorioso ese día cuando Cristo descienda pues a todos sus fieles arrebatará Que glorioso ese día cuando Cristo descienda pues a todos sus fieles arrebatará Música 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 El que lea entienda de la Biblia junto al reino de la bestia será Se cumplirá como está en la profecía Música Será algo que todos llevarán sin importar posesión, tamaño o lengua Música Nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia que viene Música Es el número social del mañana Son tres seis en la mano o en la frente Música 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 Yo era un pecador del mundo, hoy me arrepiento, no vuelvo atrás Música Música Hoy canto a glorificar, glorificar, glorificar su gran poder Música Música Porque si no tiene a Cristo, porque si no tiene a Cristo Música 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 Pensaba que yo podía, todo en el mundo, pues no es volver Música 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 Sin saber que había un Cristo, el que me daba de su poder Música Música Hoy canto a glorificar, glorificar su gran poder Música 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 Porque si no tiene a Cristo, porque si no tiene a Cristo, nada será usted sin él Música 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 Música